5. 5. También necesita servir a Ifa con 10 lacosino agosto ratas, aceite de palma, alcohol y dinero. Después de esto, hay la necesidad de servir a Esu con un gallo, aceite de palma, alcohol y dinero. El momento en que esto sea hecho, la victoria y el éxito estará asegurado. Sobre esto, Ifa dice. Traducción. ¿Sería la vida interesante como lo había sido para su padre? Estas y otras preguntas eran las que agitaban su mente antes del fuera por consultación de Ifa. Él quería estar seguro de que valía la pena ascender al trono ya que él había sido desmantelado y desnudado por sus hermanos. El Aduo le aseguró que él iba a triunfar en la vida. Se le dijo que fuera adelante y pusiera todo el proceso de ser instalado como el holofín en movimiento. Le fue dicho que él sería el que heredaría el mundo. También le fue dicho que él sería más grande que todos sus hermanos puestos juntos. Él fue aconsejado a ofrecer algo, dar de comer a Ifa y a Esu o dar a tal como se dijo anteriormente. Él obedeció. Pronto después de este periodo, él fue instalado como el próximo holofín. Poco después de la instalación, él convocó a todos sus hermanos y demandó por su propia parte de las pertenencias de su padre. Él fue informado que no había quedado nada. Esu o dar a sin embargo convertido en ser humano y le recordó a todo el mundo que ellos no le habían dado la tierra a nadie. Los otros hermanos pensaron que no era mucho lo que se podía hacer con la tierra excepto cultivarla. Todos ellos decidieron darle la tierra al holofín. Esu o dar a suplicó con holofín que aceptara la tierra de buena fe. Olofín lo hizo. Todos los hermanos estaban contentos y se dispersaron a sus variados lugares de destino. Tan pronto como ellos se fueron, Esu o dar a le dijo a Olofín que él había sido quien a quien le habían dado la más invaluable posesión y le dijo a Olofín que la implicación de esto era que todos sus hermanos eran sólo unos inquilinos en su tierra. Esu o dar a le pidió a Olofín que comenzara a pedir la renta inmediatamente. Inmediatamente. Como una semana después de la reunión Okanby envió a sus mensajeros a todos sus hermanos a llevarles noticias de que ellos eran inquilinos en sus tierras y que ellos necesitaban traerle las rentas atrazadas sobre los años básicamente. Así fue como ellos se dieron cuenta de que ellos inadvertidamente hicieron a Okanby el heredero del mundo entero. Ellos se dieron cuenta de que todo lo que ellos pusieran encima de la tierra pertenecía al dueño de la tierra. Desde ese día, ellos todos comenzaron a pagar alquiler sobre la tierra de Okanby. Aquellos quienes no podían permitirse el pago liberaron parte de las posesiones que habían heredado. Esto incluía coronas, joyas, edificios, productos agrícolas, materiales de ropa, y otras cosas esenciales de la vida. Así fue como Okanby se convirtió en el más grandioso oba de todas las generaciones. Estaba tan agradecido Okanby quien estaba mostrando alabanzas a su agua, ifa y a Olodumare. Diciendo Traducción El humo entra en el techo y se aumenta hacia el cielo. El humo del ático aumenta en una manera vientosa. Este fue el ifa adivinado para Okanby quien después de haber sido nominada para Taburete. No estaba compartiendo ninguna herencia. El fue aconsejado a ofrecer emo. Él obedeció Ven aquí y paga tu homenaje. Todos nuestros hijos ven y paga tu adoración. Todos nuestros hijos. Yifa dice que todos aquellos quienes han abandonado a la persona para quien este odio es revelado eventualmente vendrán y servirán debajo de él. Yafa aconseja a esta persona no mostrar ira, impaciencia o venganza. Él o ella heredará en el mundo. Yafa aconseja a esta persona no mostrará. Él o ella heredará en el mundo. Yafa aconseja a esta persona no mostrará. Él o ella heredará en el mundo.